Hola, buenos días, mi nombre es Ariadna Machado, soy licenciada en enfermería y les quiero presentar un pedacito de cielo que es una estancia para adultos mayores. Bueno, fue una inquietud el momento de que, por ejemplo, yo estuve estudiando mi carrera de licenciatura en enfermería, conforme iban pasando mis clases, las prácticas y todo eso, me voy dando cuenta que lo que más me inclino, lo que más me gusta es atender a los adultos mayores por todas las experiencias que se viven, por el tipo de enfermedades que puedan tener y lo que puedes aprender de ellos. Mi padre tenía Alzheimer, por lo tanto yo buscaba una manera de a él ayudarlo, que igual sabemos pues que eso no se quita, que esa enfermedad es una enfermedad que no la vamos a curar, pero sí la podemos retrasar, hacer que ellos no se nos vayan más pronto mentalmente. Entonces yo con mi papá yo deseaba de que, bueno, vamos a abrir un lugar y mantenerlo ocupado porque ya estando en casa pues es una manera o es una retroalimentación más difícil de llevar si no tienes los conocimientos. Y gracias a eso me fui enfocando a que pues las personas adultas mayores necesitan un cuidado de diferente manera, que el que le podemos dar en casa sería un plus. En el año del 2016 empecé a tratar de buscar la manera, fondos, buscar pues con mi trabajo, con todo ir ahorrando, ir haciendo un pequeño ahorro para poder hacer una casa donde se pudieran asistir los adultos mayores. Entonces ya con eso, pues poco a poco iba viendo qué tipo de hogar les quería ofrecer y darles lo mejor, que tuvieran una calidad del cuidado para ellos estando en esta casa. Aquí estamos nosotros con un máximo de personas viviendo aquí con nosotros, serían máximo de 10 personas para darles un cuidado personalizado. Esto es familiar, es parte de mi familia, de mí, de mi esposo, mi hija, mis hermanos, mi madre y todo lo que hay en esta casa pues es un pedacito de cada uno. Ahorita está muy difícil con la pandemia, nos ha pegado muy fuerte a todos, pero igual aquí en la casa tenemos todos los protocolos necesarios, ¿no? Desde la toma de temperatura, del gel antibacterial, del tapete, estamos con cubrebocas, o sea, todos, de hecho ahorita un poquito restringidos las visitas hacia los abuelitos porque son edades muy vulnerables las de ellos y es muy peligroso, ¿no? Pero nosotros mismos también tenemos un protocolo en nuestras casas, no somos de los que andamos saliendo mucho. Nosotros nos ubicamos aquí en la colonia Las Palmas, es Avenida Irineo, Michelle número 55, entre Londres y Galeana. Nuestro teléfono es 6622-1381-53 o el celular con 6622-2279-85. Con una servidora o igual aquí están los cuidadores de Los Ángeles que ayudan a los abuelitos y con ellos también pueden pedir información. Pues el mensaje que les quiero compartir sería que los quieran, que les tengan la paciencia, que son personas que ya vivieron y que nos pueden aportar muchísimo con su experiencia y que les demos un respeto, les demos pues un valor que realmente en muchas ocasiones se pierde hacia ellos o sentimos como que tenemos muchas cosas que vivir y los dejamos de lado y realmente no, pues ellos ya vivieron, ya nos hicieron vivir, ya nos dieron vida por ejemplo y pues hay que estar con ellos hasta el final de sus días.